Un oficio religioso en la Catedral Iquiqueña fue la manera con que autoridades, dirigentes sociales y vecinos conmemoraron los terremotos del año 2014 y sus efectos en la región de Tarapacá, haciendo una evocación especial a las víctimas fatales del trágico suceso. Los ánimos y la energía tienen que estar siempre llenas para seguir trabajando. Es la instrucción que nosotros hemos dado con el delegado, con las autoridades, tanto secretarios regionales y ministeriales como directores de servicios. Y por supuesto también que para lograr este objetivo necesitamos del apoyo de todos ustedes como distintos medios de comunicación y también de todas las vecinas y los vecinos de la región para seguir trabajando fuertemente en un gran proceso de construcción y lo más importante que lograr el desarrollo para nuestra región. Hoy día el ánimo de la población en general y que tuvo alguna afectación con el terremoto dice relación con los procesos de reconstrucción. En la medida que los procesos de reconstrucción avancen y concluyan más rápidamente, más prontamente, ese ánimo va a ser cada día mejor. Y en eso estamos trabajando y yo creo que la clave de ello es poder trabajar en conjunto con las personas. El hecho de pernoctar en CAR para residir en albergues u otras soluciones afectó la vida familiar y el ánimo de los damnificados, lo que tiende a recuperarse después de un año. Ha habido complicaciones, se ha trabajado con Mesa, se ha trabajado con Servio, ha estado la delegación presidencial preocupada del trabajo con la gente y hoy día se ha trabajado continuamente en este trabajo. Los gobernadores de tanto de Iquique y Tamarugal han estado enfocados en el trabajo con las dunas, se ha visto el trabajo en el Tamarugal y en eso hoy día esperamos que la gente se sienta satisfecha y si bien siempre hay quejas respecto a los plazos, se ha avanzado mucho respecto a la inversión que ha efectuado a nivel central y el gobierno regional en esta materia. La educación es un sector que tiene alta incidencia en la recuperación social. Se ha trabajado también en la parte de la contención psicoemocional, psicossocial emocional, en un trabajo en conjunto con distintas instituciones, con Valoras, con UNICEF, en la misma fundación Coyahuas y también hemos trabajado con más de 800 profesores en lo que es la contención. Algunos de los casos de fallecidos requería de la investigación posterior. Más allá de la preocupación y del efecto traumático mediático que de una u otra manera hemos revivido por los acontecimientos que han ocurrido en el norte del país, evidentemente que la PDI está permanentemente preocupada de poder entregar toda la información y todos los antecedentes que puedan recabar con sus medios humanos y tecnológicos a los estamentos correspondientes. Yo creo que de pronto no hay mayor tranquilidad que el establecer una verdad plena. Una emergencia social en la que tanto las mujeres como los jóvenes tuvieron roles de alta incidencia. Las mujeres tenemos en general un sentido de solidaridad muy profundo porque primero hemos sido madres, hemos sido hijas, hemos sido amigas, siempre estamos causadas en una red grande de fraternidad y de apoyo y hoy día vivimos el recuerdo de este año a postas del terremoto como una fecha histórica en la lógica del aprendizaje que nos lleva a ser más fraternos, nos lleva a ser más humanos. No podemos olvidarnos de los jóvenes que en agrupaciones o de manera individual se ponen a disposición de los demás chilenos y los compatriotas que están sufriendo en situaciones como la que vivimos hace un año acá en Tarapacá. Y son los jóvenes en realidad los que se levantan a reconstruir Chile después de una catástrofe y eso no nos podemos olvidar. Más allá de las consecuencias y efectos que los terremotos han tenido en las vidas e infraestructura de los tarapaqueños, han surgido voces y gestos solidarios que han concurrido en apoyo de los ahora damnificados en el norte chico del país por efecto de lluvias y aluviones.